La muerte de Pablo Neruda sigue siendo un misterio que la justicia chilena busca esclarecer. Este hombre, Manuel Araya, fue chofer y asistente personal del Gran Poeta y Premio Nobel. Araya disputa la versión de que Neruda había muerto en 1973 de un cáncer. Él cree que el poeta fue envenenado por la dictadura de Augusto Pinochet. Ha asesinado. Con la llicción que le inocularon el 23 de septiembre a las 4 de la tarde, que Neruda fallece a 5 horas después de la llicción. Porque Neruda se va el 24 de septiembre a México. A las 10 de la mañana tenemos todo preparado para despedir a Neruda al país que le tocaba a exiliarse. El Partido Comunista, al cual Neruda pertenecía, presentó una querella con base en el relato de Araya. A mediados de 2011, la justicia chilena aceptó investigar el caso. Entonces yo empecé a golpear puertas a los gobiernos, cuando ya llegamos a la democracia, a pedirle audiencia para que me dieran a contar que Neruda lo habían asesinado. Pero no tuve eco tampoco, porque nadie se atrevía a decirle. Neruda murió días después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó a su amigo el mandatario socialista Salvador Allende. Según Araya, el poeta representaba un peligro para la dictadura. Que Neruda era un premio Nobel, y más encima Neruda comunista. Entonces Neruda era un peso muy grande para el país, especialmente para Pinochet. Por ejemplo, si Neruda se escapaba de Chile, iba a ser muy terrible a Pinochet. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que Pinochet, con Neruda afuera, no hubiera durado más de tres meses, porque Neruda esa era la meta que llevaba ese alzangero. 40 años después, puede que Araya obtenga las respuestas que tanto busca. ¿Pero no ha muerto la poesía? ¿Cómo que no? ¿Quién va a estar diciendo la poesía Neruda? Ah, ha matado en la poesía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?